Quiero echar de una paseada por la sierra de Chihuahua Que entre magia y hermosura de la tierra es un timor Partiré ya en este agosto cuando en flor ya están las aguas Y enverdecen las campiñas de la sierra del amor Media aquí por Navojoa rumbo al chulo San Bernardo Luego a chinipaste mi alma para un sábado agarrar Y con una chinipense darme vuelo un día bailando Disfrutando un ponchecito y un sotol en su sabor Me iré un día a las chinacas y otro día a agua caliente Luego al té moris precioso y a sus ranchos de ilusión Y al caballo a Guadalupe donde la alegría se siente Mi Guadalupe victoria pueblo de mi corazón Partiré luego a Santana con Gustavo y la Polita Y a Lueguito hasta Loreto sus finares disfrutar Por yachic me está esperando y las tunas tan bonitas Luego iré a San Agustín que requete a todo dar Seguiré hasta San Rafael, llegaré hasta Guadalupe Guasabares y mil pillas que distintos pueblos son De Puchique y otros pueblos y los campiranos ranchos Quiero andarlos paso a paso por la sierra del amor Y mis baños encantados los haré en el paraíso En el río más hermoso, río de anhelo y bendición El río Chinipas precioso que Dios a su antojo hizo Por el cual tanto he llorado, aunque está en mi corazón ¡Gracias!